Hoy Recuerdo el pastel aquel Que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí Y yo ni cuenta me di La bomba encendí Todo el mundo sabe Me perdí en aquel viaje Sin tus manos Sin tus sueños En la niebla Con el agua Al cuello Hoy besaré Tus ojos Tus morales Y tus huevos Tus latidos Las canciones En el alba Donde nace el cielo Hoy Estoy pensando En el amanecer En cada hora Que besé tu piel Las luces tenues De nuestro hotel Y es Que aún recuerdo El pastel aquel Que preparaste Para el domingo aquel Estabas toda lista Estabas toda lista para mí Y yo ni cuenta me di La bomba encendí Todo el mundo sabe Me perdí en aquel viaje Sin tus manos Sin tus sueños En la niebla En la niebla Con el agua El cuello Y besaré Tus ojos Tus modales Y tus huevos Tus latidos Las canciones En el alba En el alba Donde nace el cielo Y todo el mundo Sabe Te perdí En aquel viaje Sin tus manos Sin tus sueños En la niebla Con el agua Con el agua Al cuello Y besaré Tus ojos Tus modales Y tus huevos Tus latidos Las canciones En el alba Donde nace el cielo En el alba Donde nace el cielo En el alba Donde nace el cielo Murdo PlRP